Hola, muy buenas tardes, les saluda Jennifer Vega y le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias Regional. Hoy les tenemos un resumen de muchas informaciones positivas que se han desarrollado a lo largo y ancho de nuestro país. Comenzamos. La Universidad Nacional inicia una nueva carrera en Pérez Celedón, la cual se impartirá desde el próximo año. Le contamos más a continuación. La sede regional Brunca y la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional anuncian este mes la apertura de la nueva carrera Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria, la cual se impartirá en las instalaciones del campus de Pérez Celedón. La carrera iniciará en febrero del 2021 y tendrá una duración de cuatro años. Que necesitan realizar estudios para posicionar sus productos tanto en el mercado nacional como internacional. Entonces, uno de los objetivos de esta carrera es fortalecer la formación de profesionales en esta área, por lo cual estamos muy entusiasmados para incorporar estudiantes a diferentes proyectos de la región, tanto en la elaboración de nuevos productos, de prototipos de productos, también en aquellos productos que tengan posibilidades de generar valor agregado en la cadena agroalimentaria de la región. El público meta de esta carrera serán los estudiantes interesados en laborar en el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial, enfocando interés en la innovación de los productos. De momento, se permitirá el ingreso de 40 estudiantes a la carrera. Los profesionales egresados de esta carrera pueden desempeñarse en diferentes puestos. A modo de ejemplo, supervisores o gestores de calidad de innovación agroalimentaria, gestores y administradores de proyectos comunitarios y empresariales, gestores de innovación y mejoramiento de la calidad en sistemas de producción agroindustrial, entre otros. La Universidad Nacional está haciendo una importante inversión en laboratorios, equipos, reactivos, recursos humanos, que son necesarios para desarrollar esta carrera de la mejor forma. Esta ingeniería se está ofertando estratégicamente en esta región, dado que cuenta con una actividad agrícola importante como es la región Brunca. Para la apertura de esta carrera, la institución ha invertido alrededor de 50 millones de colones, sobre todo en la creación de los laboratorios y otros equipos que se requieran para los estudiantes. Seis motores fuera de borda se entregaron a familias integrantes de la Asociación Local de Pescadores de Florida, en Isla Venado. La donación la hizo el Instituto de Desarrollo Rural. Este proyecto requirió de una inversión por parte del INDER de 32.910 dólares. Y es parte de una estrategia de cambio y modernización de los motores que tiene la asociación, la cual se llevó a cabo con el apoyo técnico del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Los equipos entregados a seis familias son motores de cuatro tiempos inyectados, por lo que su lubricación es interna, no usa mezcla de gasolina y aceite, es decir, que no contamina el mar. El consumo de combustible, además, es mucho menor y son más eficientes. Yo estaba usando un 40 Yamaha y con lo que yo voy a pescar con ese 40, hasta la isla de Chira y vuelvo, aquel me lo hace con cinco galones, el 40, y este otro me lo está haciendo con dos galones. Entonces, hay un ahorro de tres galones solamente en ir a buscar carnada y volver. Entonces, sí, sí valió la pena el cambio. Pero sí sé que con esta tecnología que ellos adquirieron, que el INDEL facilitó, ellos se van a ahorrar gran cantidad de combustible en sus faenas de pesca. Casi siempre sería como llevar una tanqueta llena de combustible e ir a pescar y de pronto no sacar así como mayor cosa. Pero ahora con eso pueden llenar la tanqueta de gasolina y pueden tardar varios días pescando, inclusive casi hasta dos o tres semanas con este cambio de tecnología. Porque esa era la idea, tener motores que se ahorraran mucho lo que es la parte económica, máxime ahora con estos tiempos, ¿verdad? Están difíciles. La Organización de Pescadores de Florida es promotora de las áreas marinas de pesca responsable, que son sitios donde se practican y promueven actividades para la conservación de las especies marinas para su reproducción y aprovechamiento de forma racional. Con una Muni móvil, la administración de Río Cuarto llevará servicios municipales a comunidades del Cantón. El periodista Kevin Trejos de TVN Noticias nos amplía. La comunidad de la colonia Toro Amarillo se convertirá en la primera en Río Cuarto en recibir la Muni móvil, iniciativa con la que el gobierno local busca descentralizar desde ya los servicios que ofrece a los habitantes del Cantón. Mediante la presencia de recursos humanos y equipos, la administración municipal permitirá la facilitación de los servicios que con mayor recurrencia son demandados por los ciudadanos. Iniciamos el proceso hacia la Alcaldía. Nosotros le dijimos a nuestros municipios que íbamos a llevarle la municipalidad a sus comunidades. Por ahora, por estar empezando, lo que vamos a llegar es un equipo de gente con datáfonos móviles para recolectar ahí todas las necesidades de los municipios y que sea la municipalidad la que vaya a los distritos y a los municipios, y no los municipios y los distritos los que vengan a la municipalidad. Entonces, es un proyecto muy bonito. Vamos a implementar ahí la posibilidad de que la gente pueda pagar impuestos de bienes inmuebles, pueda tramitar permisos de construcción, pueda tener información básica, pueda tramitar usos de suelo, pueda tramitar todo este tipo de trámites que a veces se hacen muy difíciles para la población venir hacia la municipalidad. Según lo confirmó el alcalde río cuarteño, José Miguel Jiménez, este proyecto puesto en marcha a partir de este próximo martes sería la antesala de lo que en futuro esperan se materialice con la instalación de kioscos municipales en varias comunidades. Hoy empezará solo con herramientas tecnológicas como atáfonos móviles y llevaremos los sistemas, pero en algún momento sí queremos tener kioscos en las comunidades para que el río cuarteño sienta la municipalidad cerca. Esa es la idea. De esta forma, el municipio río cuarteño se adelanta en lo que muchos otros gobiernos locales con más años de existencia aún siguen sin poder aplicar a pesar de contar con más recursos e infraestructura. Hacemos una pausa, ya casi volvemos. Continuamos con más información. El productor musical Barso presenta Ritmos Mestizos, una colección de obras musicales inspiradas en ritmos tradicionales. Desde niño, Barso Sbrenes ama la música. Sus padres fueron quienes lo impulsaron a seguir en ese camino. Fue hace más de 13 años que inició sus estudios en Bélgica y hoy en Costa Rica ya ha trabajado con varios artistas nacionales. Y desde hace algunos años regresé a Costa Rica y aquí he estado trabajando más con artistas de la región, con géneros latinos, ritmos de la región. y aquí he tenido la oportunidad de trabajar con excelentes artistas como Debbie Noah, también como con Nakuri, también las bandas Coco Funca y un Rojo Reggae Band. Y pues me encanta más que todo fusionar las raíces que tengo de la música electrónica y poder combinar eso con los ritmos de la región, con sonoridades locales, instrumentos y demás. Ritmos Mestizos es una producción de tres canciones que rescatan los ritmos tradicionales de nuestro país, como la cumbia, el calipso y la parrandera. Entonces empecé lo que fue la parte de la investigación y de la práctica de los diferentes ritmos con la ayuda de Javier Alvarado, que es un músico bastante experimentado en temas de músicas tradicionales. y estuve analizando 18 ritmos diferentes y más de 500 grabaciones de música costarricense para ya tener definida un poco la idea, la línea por la cual iba a trabajar este material. Al final seleccioné tres ritmos, que era la cumbia o el swing criollo, o la cumbia que está asociada al baile swing criollo, el calipso, que es particular de la región de Limón, y también lo que es la parrandera. Y a partir de estos tres géneros empecé a crear varias maquetas, en total nueve maquetas. El disco Ritmos Mestizos está disponible en todas las plataformas digitales y fue un proyecto impulsado por las becas creativas del Ministerio de Cultura. Juntos Siempre es un proyecto que creó Angelita de 7 años, quien busca ayudar a niños y niñas de escasos recursos de Santa María de Dota. Nuestra colaboradora Beatriz Jiménez de Canal Alta Visión nos cuenta esta iniciativa. Hola, ¿cómo están? Nosotros nos vinimos hasta Santa María de Dota porque quiero compartir con ustedes un emprendimiento y también una iniciativa de una niña de apenas 7 años. Ella busca poder ayudar a aquellos niños que la están pasando mal en este momento. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Ella es Angelita, una niña de tan solo 7 años que tiene un gran amor por los demás y eso lo demuestra con su proyecto Juntos Siempre, que consiste en ayudar a niños de escasos recursos por medio de la recolección de productos como galletas, jugos, leche, cereal y demás alimentos preferidos por los niños, así como útiles escolares. Cuénteme, ¿qué es lo que usted está recolectando? Yo recolecto como lápices de color, cuadernos, libros de colorear, libros de estudiar, víveres como cereales, confites, leches, también como espaguetis y hay muchas cosas más. ¿Y por qué usted quiere ayudar a los niños? Porque, o sea, yo había un chiquito en la escuela que andaba en silla de ruedas y como él, yo me pregunté a mí misma que como él, habían otros que lo podían necesitar también. ¿Qué le dice usted a todas esas personas que nos están viendo para que colaboren con este lindísimo proyecto? Que muchas gracias, que él los bendiga y que él les dé muchas bendiciones. El amor y la preocupación de esta niña fue tanta que antes de iniciar con este proyecto y poder entregar los útiles y productos, no podía conciliar el sueño. Una vez que yo, la primera vez que yo empecé con esto, yo empecé por una amiga que nos ayudó y nos dio útiles. Entonces, yo los tenía, ¿verdad? Y yo no podía dormir sin que esos chiquitos los pudieran tener en sus casas. Y entonces, el segundo día ya estuve más tranquila. Y ahora me imagino que está muy feliz de que ya ha entregado algunos de todos estos productos. Sí, algunos, como unos, como unos cinco, unos siete, algo así. ¿Y cómo se siente usted cuando va y le entrega esas cosas a esos niños? Muy feliz, es una gran felicidad que ellos puedan tener iguales como nosotros tenemos. y bueno, también importante, Angelita, ¿qué le dice usted a esas personas? Sabemos que estamos en una época complicada, que hay que estar en casa, encerraditos, ¿verdad? ¿Qué le diría a ellos para que también se sientan un poquito mejor en sus casas, a esos chicos? También decirles que siempre hay un apoyo, siempre Dios está al lado de ellos y que les puede ayudar mucho también. Ella misma prepara las bolsitas que entregará a los niños que lo necesitan, siempre con ayuda de su mamá. Además, esta niña forma parte del grupo Mujeres Emprendedoras de Santa María de Dota, quienes la apoyan y colaboran con la recolección de productos. Cuando Angelita me comenta su inquietud y que me llamó mucho la atención que era Juntos por Siempre, yo le dije, le vamos a ayudar, vamos a apoyar a ese grupo, el grupo Angelita, para que ella dé a conocer su campaña, que consiste en darle bolsitas a los niños que están pasando situaciones difíciles. Pero, ¿en qué consiste si te hacen cosas para ellos como cereales, jugos, libros de pintar, cuadernos que están haciendo pues sus lecciones virtuales, todo lo que identifique a esos niños que están en una situación complicada? Si usted desea colaborar con este hermoso proyecto, puede realizar la entrega de productos todos los miércoles de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la casa de habitación de Angelita ubicada en Santa María de Dota en el barrio Imbú. Para más información puede comunicarse con Laura Retana al número 8815-3222. Seguimos celebrando el mes de la persona adulta mayor. A continuación le mostramos algunos mensajes enviados por el Centro de Uno de Pavas Observe todos los saludos en la página web costarricamedios.cr Buenas, un saludo fraterno a todos los compañeros del Centro Diurno en Pavas coordinado y dirigido por nuestra querida directora María Marta y decirles que ya han sido seis meses en que no hemos podido duernos y que esperamos pronto esa dicha de volvernos a juntar y trabajar juntos como lo hemos logrado en tiempo atrás. También les diré que franca y sinceramente me han hecho muchísima falta. Los extraño a todos y los extraño demasiado. He rogado a Dios y seguiré rogando porque por su infinita misericordia y su voluntad más pronto de lo pensado podamos volver a nuestro centro que también me hace demasiadísima falta todo él y las cosas relacionadas con él. Buenas tardes este es un video para la señora Carmen Vicente la queremos mucho la amamos mucho y estamos enteramente felices por poder demandar este video desde Venezuela desde su país de origen aquí estamos mamá Dios te bendiga mami bendición queremos mucho aquí estamos con Selena Isabela y Pablito Pablo Escalante con el con todo el caráctico de los Escalantes aquí estamos te queremos mucho mami te amamos mucho salud y santana familia en la casa tanto yo a Yolene a Mundo a Raquel a Ana María entonces se ve a Carlos a Nuri a Esther y el otro Carlos Oscar Maribel 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 Marcial Beto David María y las chiquitas muchas saludes para usted principalmente la madre mía estoy bien saludes para Joaquín para para usted para don Miguel el del de la Cruz Roja y Juan Carlos Juan María para bueno para todos los compañeros de de mi centro deseando volver al centro de uno a volver a hacer mis cosas he hecho todo lo que tengo manualidades con mis hijas y me han ayudado mucho estoy deseando volver otra vez para vernos junto con todos los compañeros nos vamos a una nueva pausa pero no se vaya quédese con nosotros gracias por continuar con nosotros nuestro colaborador Fernando González de Canal 21 nos presenta a Roger de la O quien se dedica a vender caldosas y ceviche en el centro de Siquirres yo ahora me dico a la venta de caldosas y ceviches y de la O yo antes trabajaba para la ampliación de la ruta 32 con la empresa Chex de la cual hace 7 meses a mi me liquidaron de esa empresa de la cual decidí yo hacer mi propio proyecto en la venta de las caldosas y ceviches de la O bueno mis amigos por acá nos encontramos con don Roger de la O Angulo el amigo emprendedor por acá del cantón de Siquirres don Roger estamos viendo ahora una nota que vos ofreces ceviche caldosas contanos un poquito quien prepara ese rico y delicioso ceviche si la laboración lo hago yo verdad con toda la higiene que te merece la preparación de un ceviche verdad me enamoro con mi señora mayor lo que es picar los colores yo ya el resto yo lo arreglo en general todo lo hago yo verdad es la preparación del delicioso y ceviche que lleve a la O contanos que sabores le ofrece usted al público ok tengo el ceviche de pescado caldosas de pescado ceviche de camarón caldosas de camarón verdad esos son los jueves y viernes las caldosas de camarón y el ceviche de camarón próximamente voy a ver si hago el mixto para que la gente me está pidiendo mucho mis clientes si alguna persona en algún equinegocio o alguna persona que está en casita y quiere disfrutar de ese sabor sea de la caldosa o sea del ceviche a qué número te pueden llamar voy a llamar 6457664 ese es el número para llamar y por whatsapp 84461390 yo le llego hasta la puerta de su casa no es necesario que venga hasta el centro de Ciquillo yo le llego donde sea a los alrededores de Ciquillo ahí le llego bueno ya usted lo escuchó esos son los números telefónicos para que usted llame a Don Roger y le solicite ese delicioso y rico ceviche recuerde que él está acá en el cantón central de Ciquirres y puede visitarlo llevarle lo que usted le solicite en caldosas o ceviche el sabor que usted quiera hasta la puerta de su casa así que bueno mis amigos volvemos hasta el estudio principal la periodista Beatriz Jiménez de Canal Alta Visión nos cuenta sobre la campaña de recolección de tapas plásticas que se lleva a cabo en la zona de Los Santos Coope Santos invita a todos los pobladores de la región que sirve para que forme parte de la campaña de recolección de tapas que inició este mes de octubre y se extenderá hasta la primera semana de noviembre como parte de las acciones verdes que realiza la cooperativa la finalidad es entre todos lograr una gran campaña en la recolección de estas tapas para ya un objetivo mayor que sería la construcción de rampas de acceso a parques nacionales usted lo único que debe hacer es recolectar las tapas plásticas de botellas o cualquier envase lavarlas bien y agruparlas en una bolsa posteriormente debe entregarlas en cualquiera de las oficinas de Coope Santos ubicadas en Santa Cecilia de Tarrazú Río Conejo San Ignacio de Acosta y Guayabo de Mora esta campaña se une a un proyecto donde participan diferentes empresas del país así como universidades quienes posteriormente entregarán las tapas plásticas a la asociación Pro Parques quienes se encargarán de transformarlas en proyectos como rampas que permitirá que muchas personas puedan ingresar a lugares donde antes era bastante difícil como los parques nacionales es importante de verdad como todos focalizar tal vez los esfuerzos y unirlos para ya lograr un objetivo mayor y es importante lo que es la conservación y en la parte de ambiente tener ese compromiso y también verdad apoyar lo que son estas campañas que hace como la asociación Pro Parques y otras organizaciones y universidades que en este caso están apoyando la campaña nosotros lo hacemos a menor escala en este caso a nivel de la cooperativa y de nuestra región de influencia pero siempre enfocados en ese objetivo con esta iniciativa Coope Santos espera contribuir con el medio ambiente y darles una segunda vida a las tapas plásticas que de no ser así muchas veces terminan en nuestros ríos y el mar causando serios problemas Daniela Quiroz es una mujer de 29 años que mantiene a sus trillizos gracias a la venta de comida caribeña que ella misma prepara hace siete meses Daniela empezó su negocio denominado Thomas Caribbean Food pues la pandemia la dejó sin trabajo y ella tenía que alimentar a sus hijos de alguna manera fue en ese momento que empezó a entregar en casas de amigas Rice and Binks Pati y Pambón hola buenas mi nombre es Daniela Quiroz Jiménez soy madre de trillizos ellos son mis hijos él es Antoine Irina Matthew ellos son Thomas Quiroz bueno nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Thomas Caribbean Food en Thomas Caribbean Food nosotros vendemos comida caribeña quisimos traer un poco de los platillos de la zona del Caribe a nuestra provincia de Cartago Thomas Caribbean Food nació en marzo de este año a inicios de la pandemia nosotros decidimos crear este negocio por bueno por la situación económica que estaba viviendo el país y y porque nos encanta cocinar desde que ellos están pequeños ellos están cocinando conmigo siempre cocinamos de todo tipo de platillos sus trillizos Anthony Irina y Matthew le ayudan a cocinar a ir de compras al supermercado y desde luego que en las entregas que hacen de la comida ellos son mis ayudantes ellos me ayudan mucho ¿verdad? ¿y qué me ayudan? y patín a cocinar a cocinar y también hacemos patín ellos hacen patín ellos me ayudan a hacer la masa también hacen los patacones la masa del pambón ellos tres son mi mayor motivo inspiración en este negocio ellos son mis pequeñitos bellos ellos siempre me están ahí apoyando siempre andamos entregando juntos siempre andamos entregando juntos si a mí me dan las 11 12 de la noche ahí siempre tengo que sea uno que está ahí apoyándome que está cansado que desea dormirse pero siempre está a la par mía o si igual si me levanto a las 5 o 6 de la mañana siempre hay uno que se levanta conmigo si usted quiere ayudar a esta familia con su sustento diario puede llamar al teléfono 71 50 82 31 y hacer sus pedidos definitivamente Daniela a sus 29 años de edad no conoce la palabra rendirse y cada día lucha por sus tres hijos de cuatro años quienes son su verdadera razón de levantarse día a día este es el final de la presente edición agradecemos su compañía los esperamos mañana para mostrar el tema de aflación de aflación ante